Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Assassin's Creed Syndicate Y bueno, como veis estamos por aquí escondidos, es que ahí vienen unas sombras más extrañas que nada Ahora por arriba vamos a seguir con la secuencia 5 Ahí estamos Vamos para allá Tengo algo para tirarme ¿En serio? No, Manoli Venga, ahora para abajo Ahí está, muy bien, perfectísimo Vamos a hablar con esta Hola, buenos días Señorita de la lámpara, por favor, es usted Madre mía, como pasa el tiempo Cuando estás jugando, el tiempo pasa muy rápido Uy, la señorita de la lámpara, qué mala cara tiene No sé ¿Qué ha pasado? También estás mala tú, también ¿Qué le ha pasado? Clara Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños Desde luego que no Tras el asesinato de Eliotson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito O vaya bien Necesita atención Pero sin medicación, tanto ella como los demás, se empeorarán O vaya bien ¿Qué necesita? Suministros Muchos Y fármacos Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos Me encantaría ayudar Pues nada Esta es la lista Señorita Fry Evie Fry Florence Nightingale Nada Nada, nada No sé dónde tengo que ir, pero bueno Vamos enseguida Venga, vamos enseguida por los fármacos Bueno, pues nada Hay que encontrar al vendedor ambulante Uy, tengo tiempo y todo Manoli Que tenemos tiempo y todo Vamos, pues el tiempo es oro Ya lo sabéis, ¿no? Vámonos Vámonos Venga, Nina Tú no sabes trepar por los tejados Pues venga, ya estás tardando Vamos para arriba Vamos, 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 vamos No tengo tiempo de coger el cofre Volveré ¡No! ¿Dónde vas ahí arriba? Maripepa Vámonos Salta Vámonos Cogeré un carro Ay, trescientos metros Vamos A mí cuando me ponen el tiempo La verdad que me pongo súper nerviosa A ver, voy a coger mi Señor, el carro, por favor Oye A mí no pases por esas maneras Vamos Uy, este carro ¿Cómo se va, no? ¿Cómo patina esto? La madre de... Demón Ya, me persiguen gente Bueno No Vamos, tenemos tiempo de sobra ¿Cómo se va este carro, tío? Ahí estamos Uy No quiero pelear No 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 ¿Dónde está el vendedor? Vendedor Ya lo he encontrado Tengo que hacer robarle Olé Vámonos Ahí estamos Uh Encuentra al boticario Seguimos con tiempo No me gusta el tiempo No me gusta nada Abro Ahí estamos Ahí, 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 ahí Quiero un carro Me cava no li Mira No me hagas el tonto Déjame tranquila que estoy haciendo una misión Quiero un carro Pero tú Déjamelo 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 Aquí está Te voy Ay, cuatro minutos Vamos ¡Boticario! Por favor Boticario Uy, uy, uy Lo que estoy liando No está en el cátalo Uy, uy, uy No puede ser Esto tiene que conducir Si es mejor ¡Boticario! Por tu madre Por aquí Calma Venga, me quito esto Mejor Ostras, malo Madre mía Tengo tiempo No lo sé Ay, que tengo que defenderlo Deténganlos ya Voy Vamos Voy a cargar aquí La perra gorra A mí no me vayas a dar Ni un toco Me cago en la baza No No, no Me cago en la tía paca Qué claro No No lo veo No lo veo Ay, que no lo veo No Me cago en la baza Me cago en tu Qué ha pasado Lo han matado No puede ser Si tenía tiempo No, 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 no Lo voy a hacer Tenemos cuchillo Por favor Que alguien me ayude No 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 había otra manera Boticario No sé cómo agradecérselo El suministro es para las Señorita Nightingale Vengo a recogerlos Ya están todos en el carro Lléveselos, por favor Ahora mismo Vámonos ¡Eh! Tenga cuidado, por favor Algunos objetos son frágiles Que tenga cuidado Ya está molido Vámonos ¡Vámonos! Intercepta el carro En menos de un minuto Joder, por lo que no doy el tiempo Y todo Y mucha rabia Me pone nerviosa ¡Vámonos! ¡Vamos! Ya acepto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí señor! ¡Abrós! ¡Mío! ¡Ja! ¡Olé! ¿Y ahora qué? Me da vuelta, ¿no? ¡Abrós! Pazico y con fuera de atrás Que hay cosas frágiles ¡Ay! ¡Madre mía! Señor Vuelve con Florence Nick Gale ¡Vámonos con ella! ¡Joder! Con la Clara ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Estoy aquí ya! ¡Vamos! ¡Clara! ¡No te puedas! ¡Ay los pinos! ¡No te puedas! ¡Clara! ¡Más despacio! ¡Uh! ¡Venga! ¡Vale! ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Olé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Justo a tiempo debo decir! ¡Espero que haya traído la medicación que le pedí! ¡Pues lo creo! ¡Cómo está! ¡Bápilo, dale! ¡Los niños! ¡Gracias a usted! ¡Distribuiremos medicamentos de verdad! ¡Olé! ¡Pero esto no arregla el problema! ¡Ya! ¡Pediré que se redacte una normativa al respecto! ¡Muy bien! ¡La vez le debe mucho! ¡Cambiar las cosas lleva tiempo! ¡Pero no pienso rendirme, señorita Frye! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Todo perfecto! ¡Como me gusta! ¡Ahí estamos! ¡Olé! Bueno, pues nada. Secuencia 5. ¡Muy bien!